8 10 Todos ellos me están llevando Si, muy buenas tardes muchísimas gracias Esta es la Escuela Profesor Marbos Nosotros estamos organizados en un núcleo de organizaciones Donde están integrados los grupos sociales de esta comunidad De este sector Compuesto por más de 10 comunidades Y está también integrada muchas iglesias Están aquí recibiendo las donaciones que ustedes nos hacen Estos líderes han de llevar Algunas de las personas más necesitadas Han de llevarles estas raciones alimenticias Les agradecemos infinitamente Porque tenemos mucha gente que están cerradas en la casa Nosotros iremos casa por casa A través de nuestros líderes Para llevar estas raciones alimentarias Estos van para los rieles Para los rieles ¿Qué cuántas? 50 50 Esfuerzo de Fuerzas Vivas Provincia Duarte Que se le digan los pollo Todas, todas Aquí estamos ¿Cómo se llama este sector? San Martín Aquí vamos a dejar ¿Cuántas raciones? 10 Totalmente bien 10 raciones Se la vamos a dejar a una mujer seria Que yo la conozco Ligia González Que yo sé que eso le va a llegar A la gente Sí Así es Moncho, ¿en qué sector estamos? Vista al Valle Esto es un esfuerzo de Fuerzas Vivas Provincia Duarte Cero organización política Cero políticos Estamos aquí trabajando En función Del pueblo Así es De la gente La Fuerza Viva de la Provincia Duarte La conforman Un grupo de empresarios Profesionales De la sociedad civil Líderes comunitarios Que han hecho un gran esfuerzo Para que la comida Le llegue a la gente Que no la tiene Así que Estamos haciendo este esfuerzo Entre todos Para que esto sea una realidad Estamos ahora mismo En Vista al Valle Con 50 raciones No hay para todos Pero 50 horas Y 50 después Poco a poco Van haciendo turnos La gente Exacto Así es Fuerzas Vivas De San Francisco De Macorici De la Provincia Duarte Hoy estamos entregando 40 raciones 50 raciones Aquí en el Los Jardines Segunda etapa Segunda etapa Aquí estamos Emanuel de Moya El padre Moncho Y Jerry Smith El padre Como es el encargado De esta logística Que le tiene Algunas palabras Para No, estamos aquí Porque queremos llegar A los más pobres Quisiéramos llegar a todos Pero no es posible De todas maneras Este es el primer viaje Por eso queremos Los nombres De las personas Que vamos a recibir Para que en el segunda Bueno Puedan entonces Los que nos han recibido Para que todos podamos Esto es el esfuerzo De los comerciantes De San Francisco De Macorici Y de varias personas Que voluntariamente Van dando ese aporte Para que podamos Ayudar a cooperar Como el otro pueblo Ok Lo importante es saber Que estas son 50 De los 100 mil Cotras que se van a entregar Hoy 50 van a quedar aquí Ahora Ok Muy bien Aquí no hay Tandería política Que están por los ciudadanos Empresarios No empresarios Vivientes sociales Que se sepa Que estamos preocupados Por la gente Si Que se sepa Que se sepa Que esto es 8 o 10 8 o 10 Para que salga De este sector Compuesto por más De 10 comunidades Y está también Integrada Muchas Muchas iglesias Están aquí Recibiendo Las donaciones Que ustedes nos hacen Estos líderes Han de llevar A algunas De las personas Más necesitadas Han de llevarle Estas raciones alimenticias Les agradecemos Infinitamente Porque tenemos Mucha gente Que están cerradas En la casa Nosotros iremos Casa por casa A través de nuestros líderes Para llevar Estas raciones Alimentarias Estamos aquí Somos de la Fuerza Viva De la provincia de Duarte Un grupo de empresarios Amigos Que han echado Las donaciones Para ayudarlos A todos ustedes Que son de la clase Ya menos pudiente Y están Logicamente sin trabajo Estamos haciendo Entrega de 50 relaciones En Vista Nueva ¿Correcto? Ajá Vista Nueva Acá de Vista del Valle Corresponde Sí La señora Entonces ¿Su nombre? Nuestro Está siendo Recibido De 50 relaciones Le damos la gracia A la Fuerza Viva A los jóvenes Por traernos Esta ayuda Para nosotros Entregarse A la persona Más necesitada Que tanto Lo necesitamos Le deseamos Muchas bendiciones Y que el Señor Lo cuide A cada uno De ustedes Y que lo que ustedes Hacen El Señor Se lo multiplique Sin Lo需 El Señor De De Auxiliadora María Auxiliadora Sí ¿Revista del Valle? Sí Tenemos ya Tres personas Que son las que Están Canalizadas Que ya Canalizaron La persona A donde Se le va A llegar Que nosotros Lo hacemos Venir Aquí porque así no hacemos muchos gustos. Así nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. Anteriormente yo coordinaba la patrocinidad de la parroquia, pero ahora estoy prestado en ASO. Estoy trabajando en ASO como ministro. Pero nosotros ya sabemos cómo manejar esta situación. Por eso el Padre nos encargó a nosotros. ASO como ministro. Trabajando por San Francisco, quédate en casa. Fuerzas vivas, 095.